Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy voy a mostrarte la página de PayPal con la cual tú puedes ganar 10 dólares rápidamente sólo por invitar amigos. Atento que hay un límite en dos formas. Límite de tiempo, es decir, la promoción acaba ya el 31 de este año y lo siguiente es que tú puedes invitar a un máximo de 10 amigos. Por lo tanto, 10 dólares por 10, pues oye, ya son 100 dólares que nos vienen muy bien para estas fechas del año. Este va a ser un vídeo cortísimo, va a parecer casi un short, pero quiero que lo veas porque es una buena oportunidad para acabar el año muy, pero que muy bien con unos dolaritos extras. No te vayas, va a ser muy rápido. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la página de Paypal, la oficial, ¿lo ves? La página de Paypal, en este caso es paypal.es. Abajo te voy a dejar el enlace, no te preocupes porque es un enlace especial. Dice que puedes ganar hasta 100 dólares. Fíjate, te encanta Paypal. Seguro que a tus amigos también. También cuando se registren y gasten 5 dólares o euros, en este caso porque estoy en España, 5 euros cada uno, podéis ganar una recompensa de 10 euros para usarla al pagar con Paypal. Invítate a 10 personas para llevarte 100 euros en recompensas. Luego está el invita a tus amigos, que es el enlace tuyo personal. Mínimo 5 euros de gasto. Plazo 30 días desde el registro. Es decir, en cuanto se registre, tiene 30 días para gastar esos 5 euros y tú ya te ganas 10. La oferta termina el 31 de diciembre del 2023, es decir, ya. Y las recompensas van a caducar el 31 de marzo del 2024 por este mes que tiene la gente para gastar. Puedes consultar aquí, aunque te va a dar al mismo lugar, en paypal.com. Slash invitar amigo. Le voy a dar clic. Vienen las condiciones del programa. Nos dice por aquí claramente que la oferta empieza el 16 de octubre. Empezó el 16 de octubre. Y acabará el 31 de diciembre. 20.23 a las 12 de la noche hora. ZED es Central Europe Time, el centro de Europa. Para que puedas participar, tienes que ser mayor de 18. Residir en España. Tener cuenta Paypal española. Esto que te estoy diciendo para España, también está para Paypal de cada país. ¿Cómo funciona? Ahora, simplemente cuando le dan a invitar amigos, le voy a dar clic. Y en ese momento vas a tu cuenta de Paypal. Y cuando entres, te van a dar el enlace. Y ese es el enlace que tú vas a compartir. Y así de sencillo, tú le vas a enviar a la gente tu enlace para que se suscriban a Paypal. Para que hagan su cuenta. No importa si es de empresa o es personal. Da igual. Y cuando ellos se suscriban y gasten sus 5 primeros dolaritos o euros. Pues tú ya te ganas los 10 dólares que te promete Paypal. Abajo el enlace. Y bueno, eso es todo. Simplemente quería decirte que existe esta opción. Que tiene una caducidad muy alta. Es decir, acaba ya el 31 de diciembre. Te queda muy poquitito tiempo para invitar a tus amigos. Atentos, son para cuentas nuevas. Si tus amigos ya tienen cuenta, esto no va a funcionar. Es para cuentas nuevas. Así que date prisa porque el tiempo corre y te puedes llevar hasta 100 euros. Simplemente invitando a la gente a que disfruten de todas las ventajas de Paypal. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Tal como te prometí, este videíto es casi un short. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!